Seguimos los mismos equipos que estaban ahí, y el juego vamos a hacer las cuatro paredes. Veníos de aquí. ¿Había uno impare o estaban ahí los opas? Estaban impares. Pues ya se puede. Tenemos que ir a tocar la cuatro linea, la dos linea, que no tengo que ir acá. Tenemos que ir a tocar la cola y volver a la misma parte del rimón. Porque no me va a pasar a la presa. Tenemos que ir a la presa. Tenemos que ir a la presa. Nos vamos a la presa. Tenemos que ir a tocar la presa. ¿Por qué no vamos a volver? Esto es esta, esta, ahí. ¿A cuatro? Por si fuera un poco a la presa. No, no me queda. Esa es la fruta. Esta es la cuenta. ¿Eh? ¿Pero lo junto? No. El último de un todo a todos. Qué confusión. ¡Encargado! ¿La cuarta? ¿La cuarta se va? Ahí, ahí. ¡Uh! ¡Mata las trochas! ¡No está raro! 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 ¡No es raro! ¡No es raro! ¡Vamos a escucharme! Cuando nos va a ver, tenéis que ir en la misma manera que hay salido. Podéis ponerte cada uno, si uno quiere ir a ese otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Al principio, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Yo creo, vamos a probar. ¿Y sale el primero o el segundo? Sí, no. Vale, claro. ¿Cuatro líneas esas que hay que tocar cada uno? ¿Hay dos campos o solo un campo? ¿No tienen cuatro paredes? Ya. Pero, en fin, a los dos equipos en las mismas. Sí, sí. O sea, esa es la última, eh. Aquella es esa. Son dos. Vale, bueno. ¿Esa? ¿La línea de adelante? ¿Esta? ¿Esta? ¿Para aquella? Vale. Tío, la última línea que hay. Ya ha salido. Y aquí no vaya la última, pues... Sí, sí, sí. Venga, ¿preparado? Bien. ¿Listo? ¿Ya? Venga, gracias. . ¡Jávez! ¡Venga, vamos! No nos Caroline. Éis truco, ¡eso ma preрос! A su lado, a su lado, a su lado, a su lado. A su lado, a su lado. No, a su lado, a su lado. Si, yo estaba con lo cual. El número de los rodados, si vale. El número de rodados, si vale. El número de rodados, si vale. El número de rodados, si vale. Mira, va a ser una meta. ¿Ya lo mismo que lo hace? ¿Eh? Ahora lo cuente. O los rodados también, lo mismo o igual, o a otra forma, con los pies. Me voy a poner un poco. Me voy a poner un poco. Si por tu vas con el pie, lo puedes hacer. ¿Cómo? ¿Sigue? ¿Sigue? Pata con la mano. Con el pie, con el pie. Con el fuerte de esta mano. ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Cuando lo hace, cuando lo hace, lo hace que latestinata te pones allí y desas encima. Se va a llegar. ¡Es mi K thato! ¿Quién ya iba allí? ¿Qué te parece? Es que... En la esquina se pasa toda. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.